¿Quieres vivir una experiencia muy estadounidense este verano? En el Harborview Lawn en Brooklyn Bridge Park, New York, a partir del 6 de julio, todos los jueves hasta agosto, se proyectarán películas clásicas partir de la puesta del sol. El cupo es primero en llegar, primero servido. Comparte y etiqueta a alguien que le interesaría ir.